Señores, la Corte Constitucional, una semana después de haber estado amenazando a todos los críticos, a todos aquellos que señalamos con nombre y apellido, aquellos quienes despenalizaron el aborto hasta la semana 24 y posterior a ella, bajo las tres causales, aparece hoy victimizándose con una supuesta amenaza del grupo paramilitar Las Águilas Negras y grupo tal que hoy las autoridades ya establecieron, como lo han hecho desde hace muchísimos, muchísimos años, no existe señores. Esa es la situación que tenemos, Las Águilas Negras, un grupo imaginario, fantasioso, presuntamente paramilitar y narcotraficante con muchísimo, muchísimo poder, el cual lleva desde hace años siendo utilizado por la izquierda para conseguir esquemas de seguridad, esquemas de seguridad que quienes los necesitan realmente son los líderes sociales, pero esta gente aprovecha cualquier pseudo panfleto de Águilas Negras para conseguir esquemas de seguridad, para conseguir camioneta y para conseguir la visa más rápido porque ellos no pueden estar tanto tiempo en la fila de espera. Así que vamos con esta noticia, vamos con la respuesta contundente de María Fernanda Cabal a esta Corte Constitucional y vamos a ver cómo toda la izquierda salió a aprovechar esta información falsa. Ellos no se van a retratar, ellos no van a decir nos equivocamos, ellos no van a corregir nada de eso. Esta gente se va a mantener, el señor Cepeda, otros señores que hacen parte de esta justicia que para nadie es un secreto, está en las líneas de los grupos de la izquierda radical y de los grupos de las FARC. Entonces vamos con esta noticia, vamos con las reacciones y vamos con la declaración del ministro de defensa Diego Molano quien establece una vez más que este grupo no existe. Águilas Negras, dice Infobae, amenazan a los magistrados de la Corte Constitucional que despenalizaron el aborto y de lo contrario, dice este grupo fantasioso que vive en la cabeza del izquierdópata que si no lo hacen, pues se convertirán en objetivo militar. Grupo Águilas Negras firma y en línea con esta amenaza, pues se activan mecanismos de protección, de seguridad, como son los servicios especiales de la policía. La amenaza llega el 4 de marzo, ellos publican esta información, esta noticia, toda la izquierda se aprovecha y lo más lamentable, comienzan a equiparar a la comunidad provida con grupos paramilitares, en todo Twitter, en todo Facebook, la jugada redondita de la izquierda para de alguna manera tachar a los grupos provida, a los grupos que defienden las dos vidas, a los grupos de aquellos que tratan de defender y de dar voz a aquellos que no tienen voz, equipararlos con paramilitares, terroristas, secuestradores, asesinos. Pues bien, las Águilas Negras entonces advirtieron que ya tenían identificados a todos estos juristas que estas amenazas no son bromas y que cumplirán si la corte no hace lo que debe hacer, que es retratarse, echar para atrás esta decisión. Y es que vamos a ver además que ahora las Águilas Negras son además cristianas, son provida y saben de derecho. Esta es la farsa de Colombia, señores. Literalmente esto no parece real, pero es la situación del país. Pues bien, vamos a ver directamente qué es lo que dijeron aquellos delincuentes que pertenecen a las Águilas Negras. No hay mucho que decir, ya sabemos los magistrados, los hemos señalado, porque hay que señalar, porque tomar una decisión política, una decisión de espaldas a la democracia, y una decisión que, repito, toca lo más íntimo del tejido social y del núcleo social del pueblo colombiano y de las familias colombianas, como es la legalización de la pena de muerte. Básicamente esa es la situación que hoy tiene el país. Así que está Diana Fajardo, Antonio José Lizarazo, Alberto Rojas Ríos, José Fernando Reyes y el conjuez Julio Andrés Osa, que creo que este conjuez no tiene esquemas de seguridad. Por supuesto todos los magistrados los tienen. Creo que hasta el momento ya debe tenerlo, al momento de la noticia seguramente no, pero actualmente Julio Andrés Osa, conjuez, seguramente lo tiene. Pues bien, vamos, ¿qué han dicho las Águilas Negras? Dirigen esta amenaza a los cinco magistrados, por supuesto, y en esta amenaza pues hablan de cómo la corte despenalizó el aborto hasta la semana veinticuatro o sexto mes de gestación, cuando sabemos que el naciturus puede vivir ya perfectamente por fuera del vientre materno. Bien, primero, las Águilas Negras ahora saben de derecho. Lo primero que señalan las Águilas Negras es que la corte ya se había pronunciado sobre esto en el año 2006 y que por ende existía cosa juzgada constitucional, la cual tiene efectos para todos y que por ende la corte no podía pronunciarse 16 años después sobre el mismo artículo 122 del Código Penal que es el delito de aborto con el cual ya se había pronunciado en 2006 y peor, pronunciarse 16 años después con los mismos argumentos en discusión del año 2006. Es el panorama, la corte constitucional dándole la espalda al constituyente que ya había establecido el aborto como delito, pues esta corte dice no, es lo que yo diga y en el año 2006 emite la sentencia C.355 que despenalizó el aborto bajo tres circunstancias hasta el noveno mes y 16 años después en la sentencia C.055 del año 2022 la de hace unas semanas que todos conocen, lo despenalizó totalmente hasta la semana 24 y de ahí para adelante con las tres causales. Conclusión, Colombia básicamente tiene aborto libre, legal y gratuito. Que sea seguro es otro tema, sabemos que ningún aborto es seguro. Bien, entonces este bloque de las águilas negras sabe de derecho, habla de cosa juzgada, habla del efecto erga omnes que es efecto para todos. Hay que mencionar además que este fallo de la corte tiene un efecto retroactivo, es decir que va a cubrir los casos de aquellos que hayan sido juzgados por el delito de aborto en el pasado. ¿Quiénes se benefician con esto? ¿Quiénes van a hacer uso de un principio de favorabilidad porque hoy la ley es más favorable que la ley que los juzgó a ellos hace años? Las FARC. Las FARC, el grupo terrorista que ha realizado abortos y que ha obligado a mujeres a abortar, son los principales beneficiados de la actual decisión de la corte constitucional llevada a cabo gracias a la acción pública de inconstitucionalidad presentada por el grupo de feminismo radical auspiciado por George Soros, Causa Justa. Toda esta información ha sido pública y se ha hecho acá en este canal. Efectivamente mostramos el Twitter de la Open Society de George Soros diciendo gracias a nuestras beneficiarias, Causa Justa, por haber logrado esta tarea, obviamente una tarea que viola la democracia. Es decir, ¿para qué congresistas, para qué elecciones, para qué votantes, si esto lo decide la corte a través del litigio estratégico como hace Causa Justa y otras organizaciones, hiperfinanciadas? Esa es la realidad. Pues bien, continuamos. Por ende, pues la corte se contradice a sí misma, vemos en otros argumentos, dice que estos magistrados efectivamente son perversos, macabros, en fin, magistrados que además se ocupan de cuestiones como el género binario y todo lo demás que ya hemos visto, ¿no? Mismos magistrados que le dijeron no a la cadena perpetua para violadores. Bueno, esos mismos magistrados, esos mismos. Seguimos. La pena de muerte no está legalizada en Colombia, ya lo sabemos, pero sí el infanticidio a los seis meses de gestación. Eso sí tienen un poquito mal de ortografía las águilas negras, pero pues impresiona que saben de derecho y saben de temas pro vida y ya vamos a ver también que saben de fe. ¿Qué? ¿Qué conveniente todo esto para la jugada, la ola de la izquierda que arrancó a viralizar en Twitter y en Facebook críticas a los grupos pro vida tratándolos de paramilitares? ¿Qué oportuna jugada de la izquierda? Pues bien, nos dice que la mujer puede disponer de su cuerpo, pero efectivamente se habla de otro cuerpo, de la vida del niño y que por ende no se trata de un debate sobre el cuerpo de la mujer, lo cual siempre se ha intentado dejar muy claro en estos debates. Vamos con la siguiente página de la carta. Bien, nos dice que los colombianos efectivamente están sorprendidos, que ahora la corte también hace parte de un grupo criminal y nos dice además, en el punto décimo, que la orden que ha dado la corte, pues parece a la leyenda bíblica de Herodes, cuando Herodes ordenó matar a todos los niños para impedir en ese momento el nacimiento de Jesús, que se está repitiendo la historia de Mussolini, de Stalin y de otras figuras, que si las nombro, ahí sí que queda este video más desmonetizado de lo que ya está. Once, que estos magistrados están identificados, saben dónde viven, saben a qué horas toman sus vehículos, y un etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente dice que estos magistrados se creen dioses paganos y que en este país no funcionan las leyes, sino las balas. Entonces están todos súper amenazadísimos y que en ese orden de ideas, las Águilas Negras, Bloque Capital del Distrito Capital Bogotá, ordenan este grupo imaginario. Vive en la cabeza de los progres, así como Gustavo Petro cree que es presidente. Primero, revocar la orden de asesinar a los niños a los seis meses de gestación o aplicaremos el objetivo militar. Pues la izquierda aprovecha todo esto, todo esto, porque ahora las Águilas Negras, que no existen, pero que asesinan líderes sociales, resultaron pro vida. Ahora las Águilas Negras son pro vida. Vaya cosa, ¿no? Y vamos a ver diferentes y oportunistas reacciones. Roy Barreras, del Pacto Histórico, el Adalid de la Moral, él no es un señor corrupto, él no es un señor que tenía un maletín repleto de millones de pesos, no, él no. Él no tiene nada que ver. Águilas Negras son pro vida, citan la Biblia, opinan como juristas y amenazan a la Corte Constitucional. Estos son los argumentos de la ultraderecha. Pues ni hay ni siquiera derecha en Colombia como para hablar de ultraderecha, pero peor todavía el grupo Águilas Negras no existe. Entonces, complicado. Juan Manuel Galán, del nuevo liberalismo, este señor que ha parasitado junto a sus hermanos toda la vida del Estado, toda la vida ha vivido del erario. No saben lo que es trabajar. Nos dice, Rechaza las amenazas contra los cinco magistrados, que no se puede retornar a esos tiempos, y que hay que garantizarle seguridad e independencia en sus votos y su postura, como si estos jueces tuvieran ya tal independencia. Bien, y que él concluyó diciendo que el país debe conocer quiénes son las Águilas Negras, no las va a conocer porque no existen. Iván Cepeda, Uno de los miembros del grupo de terrorismo FARC. Pasan las horas y el presidente Duque guarda silencio sobre las amenazas contra los magistrados y las magistradas, este habla en lenguaje inclusivo, como mi profesora de la especialización en derechos humanos, que escribe el todos con una X al final. Ya saben ustedes el nivel de la educación que hoy existe en general en nuestra región, gracias a el progresismo. Pues bien, nos dice, su silencio es complaciente, señala senador del polo democrático, Iván Cepeda. y así diferentes figuras de la izquierda radical aprovecharon para equiparar a los grupos pro vida como grupos terroristas, asesinos, asesinos de líderes sociales. Para que vean ustedes un poco como se va moviendo a la izquierda y obviamente como no medios de lo que se ha denominado este periodismo criminal, como el de la revista Cambio de Daniel Coronel, este tipo que está obsesionado con Álvaro Uribe y que periódico que toca, periódico que se va a la quiebra porque solo habla de Uribe, pues la revista Cambio ha caído en muchísimas fake news, muchísimas, como por ejemplo que el ejército colombiano se estaba preparando para enviar a sus miembros a luchar en Ucrania, noticia falsa. A ellos si no les llega ni la silla vacía ni Colombia Check a verificarlos y a sancionarlos, ahí no pasa nada. Bueno, la revista Cambio de Daniel Coronel ha dicho, Águilas Negras, en otra noticia falsa, ¿cierto? Águilas Negras enviaron mensaje a magistrados, los califica de asesinos y afirma que tienen dos opciones, o revocar la decisión o ser declarado de objetivo militar. Esta gente no va a sacar una noticia al día siguiente diciendo, nos equivocamos, nunca lo hace, no lo van a hacer. Cuando hay tutela, de pronto, de resto no lo van a hacer. Bien, La Oreja Roja, otro adalid de este periodismo que fusila, La Oreja Roja nos dice, magistrados de la corte que votaron a favor de despenalizar el aborto, reciben amenazas de muerte de la organización paramilitar Águilas Negras vinculada al narcotráfico. Esta gente sabe muchísimo de las Águilas Negras. Bueno, este es un medio tremendo, terrible, de desinformación, pero ahí lo tienen. Pero que se ha dicho oficialmente. El ministro de Defensa, Diego Molano, aclaró y verificó que el panfleto de Águilas Negras que amenaza a la corte constitucional es falso. Pero es que ni siquiera es que ese documento sea falso. Porque, digamos, igual existiría tal organización. Es que hasta el día de hoy no existe la organización Águilas Negras. Eso sí, si usted necesita una visa rápida o un esquema de seguridad, haga una cartica de esas y ya está. Nos dice, llegó por correo al alto tribunal y después de hacer un análisis con la policía, indicó que luego de hacer un análisis con la policía, se determinó que era un documento apócrifo y no se trataba de un escrito hecho por Águilas Negras. Apócrifo significa básicamente que es un documento irreal, falso, adulterado, un bulo, lo que ustedes quieran. Bueno, se hizo, se dio conocimiento a la policía, se investigó, se valoró y el texto, el documento, es falso. No es atribuible a este grupo porque ese grupo no existe. Ahí está señalado. Ahora, si el ministro de defensa no sabe qué grupo de estos existe o no existe, entonces ahí se apaga y vámonos. Porque si el ministro de defensa está diciendo mentiras con toda la inteligencia de la policía y la inteligencia militar, entonces, si los que saben son los de izquierda, ¿este grupo es de izquierda? ¿O se conocen con los de izquierda? Es necesario desmitificar todas las falsedades y mentiras que promueve la izquierda. La izquierda, aunque se equivoque y aunque publique noticias falsas, ellos nunca se retratan. Es trabajo de este lado desmitificarlos, desenmascararlos. Y finalmente, ¿quién no sino María Fernanda Cabal? Una defensora de la vida, pero que además es clave porque conoce mucho de la cuestión de la seguridad y la defensa para decir, ahora resulta que las águilas negras son pro vida. Solo en Colombia se creen y sucede tamaño despropósito y salen todas las ONGs en su show mediático a solidarizarse con los magistrados que legalizaron la barbarie. Menos farsa y más respeto a la vida y al creador. Con eso cerramos esta transmisión. Muchísimas gracias por habernos estado acompañando. Por favor, denme gusta a este video. Difundan este video. Dejen comentarios a este video también. Así nos recomiendan todavía más. Publíquenlo en grupos de Facebook, en grupos de Telegram, en grupos de WhatsApp. Y aquellos que quieran apoyar esta labor, pueden apoyarla a través de la plataforma de Patreon, que la dejé por acá, desde apenas 2 dólares al mes. Esa contribución es fundamental para poder seguir dando esta batalla cultural, esta batalla ideológica. Y aquellos que están en Colombia también pueden apoyar, además de Patreon, por plataformas como Neki, Davi Plata, incluso también en otros países, Paypal. Así que el link en la descripción. Gracias a todos y nos vemos en un próximo video.